Me dijo, Dios ya me bendició a mí, entonces yo estoy bendiciendo a alguien más que lo necesite. Pero o sea, de bendición se va a bendición y a bendición y Dios se lo recompensa al mil. Sí, porque uno termina de pagarles y como digo, son favores que uno... O sea, no termina de pagarlos ni con todo el oro de acento. Entonces, porque uno nunca pensó a tener lo que tiene ahora en este tiempo. Y por medio de los canales, uno como dijo la Wendy, hasta mucha gente que no está involucrada en el canal, tiene sus casitas bien bonitas y todo. Y es por medio de las personas que ayudan. Entonces, imagínese a uno que está dentro del canal, como no es de bendecir. Entonces, ya agradecemos. El simple hecho de tener un trabajito firme, porque prácticamente para uno de mujer, conseguir un trabajo cerca de la casa es bien costado. Entonces, para nosotros ya solo tener un trabajo aquí en el lugar es una bendición. Se necesita que no hay que estar madrugando tanto, irse así como en el tiempo que yo madrugaba, que tenía que madrugar a las 4 y media. Pagando pasajes y toda la cosa. Sí, ahora la hora está casada. Sí, porque imagínese que aquí, prácticamente, digamos que empezamos a grabar a las 8, a las 11 o 10 y media que terminemos de grabar, cada quien se va para su casa, va a hacer su comida normal, feliz de la vida. Ya en la tarde, 2, 3 horas nada mal. Y ya es el suelo que uno está desquitando, prácticamente, y está en la casa. O sea, haciéndolo en la casa y teniendo su trabajo. Yo tengo la ventaja, gracias a Dios, que tengo el trabajo aquí en mi gesta, como dicen, en la casa. Puedo ver a mis hijos, ando con mis hijos y ando con mi marido, porque, o sea... Por la lata del marido. Porque, o sea, andamos todos ahí completos, pues. Y solamente a veces irme, que tal vez no lo andamos, va. Pero de ahí ando la Damián y andas a hacer. Entonces, andamos completos, prácticamente, y es bonito porque, tal vez en otro trabajo que yo tuviera, tal vez no fuera así. Tal vez me tocaran que dejarlos a ellos, a ver por cuántas horas. Y no es así. No, y siempre es así, porque imagínense que en un trabajo, digamos, de casa, o de cualquier, por ejemplo, en un local, no le van a permitir que lleve a su niño. Es raro en el lugar donde le permiten que lleve a un hijo. Imagínense usted, que tal vez, que se va a llevar a seguirme, porque tal vez Chepe no va a estar, y cómo, no le van a dejar tener los dos ahí. Aquí te había un comentario que había pasado una señorita, que admiraba a Damián, porque es de tan bebé, y como él iba y tan trabajaba, ¿no? Sí. Ah, papá. Fíjese que hay trabajos de que, incluso, los canales, de que no le permiten, pero, ni tener sus parejas a ellos mismos. O sea, si tienen sus parejas, tienen que tenerlas fuera. Y fíjese que eso es lo que, a veces uno piensa, más que todo. Porque, o sea... Por ejemplo, así, diga, son son, a veces, son tíos, no se puede construir una pareja a todos. O sea, uno tiene por qué, es que es importable, para si uno tiene o no tiene pareja, porque se desenvuelva en cámaras. En el trabajo, eso... Otra cosa fuera que usted, por ejemplo, que usted tuviera su pareja, y usted en cámaras, que usted no hubiera solo pegado, o que no va a aportar al canal, por andar solo platicando con él. Entonces, ahí, sí es diferente, y sí a él se le llama la atención. Pero yo digo, vaya, si tienen sus parejas y en el canal dan lo que sea, o sea, eso no importa, exacto. Imagínese que a veces cuando viene el niño a Medina, o sea, y como solo soy yo y mi hermano, y él trabajando, y me toca que trabajar a mí, o sea, no me andan diciendo, hey, no lo traigas, porque no, no puedes andar con el niño. Ahí anda detrás de mí, y no hay ningún problema, y en otros trabajos, eso no se pudiera hacer. No puede ser. O sea, que uno está en el sitio por muchas cosas, y por bastantes partes, dijo. De todas maneras, cuando pasemos todas las cosas, para acá, en la oración. Ahí, vamos a acabar. Vamos a cortar listón. Eso. Van a almuerzo, 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 almuerzo. Eso. Van a relleno. Oiga. Van a relleno. O un pollito a chuco. Yo le dije, no me da almuerzo. Yo le dije, pollo a chuco. No, puede conseguir frijoles nuevos y puerco. Unos pastitos a relleno. Frijoles nuevos, puerco y arroz y toda la cosa. Pero es que, Gerson, todos los días de la gente. Claro, sí, porque no hacemos todo el día inventando, a ver si no sale, o no sale la receta de un otro chuco y un rojo. Sí, como la isa está mejor también, gracias a Dios. Y que estén de cocina. Ajá. Es como eso que todos los días, tenemos años de no ser. Bien, paso, para mí. Pero es que da lástima decirle a ella, da lástima decirle a ella, porque ella todavía no está al 100. No se puede eso. Tenemos también el tiempo de no comernos una mariscadita, que preparaba por ahí eso. Ajá. Deliciosa. Yo creo que para los 50 mil eso vamos a hacer. Hay posibilidad. Sí, yo creo que así. Mariscada. Ajá. Vamos al puerto a buscarla. Ya, como 60, ¿cuántas? Sí, 60 van a llegar. Ya casi. Mañana nos vamos para allá a buscar eso. Así que ahí me viene a ayudar cuando pase una cucharada. No hay cucharada. No hay cucharada. No hay ideas también donde le pueden decir, mira, aquí te queda mejor eso. Aquí te queda mejor eso. Pero la que tiene que tener la idea, soportar. Porque imagínese, digamos, de que la red que no tiene rodita, digamos, para que no tiene. Y nosotros mismos aquí queda bien y todos nosotros quedamos por sí. Y cuando nos vamos a decir, no, no me gusta. Vamos a ir a la patrota y decir, mire, aquí no me pongan eso aquí. Va, pues sí, va. Disfrutar momento, te dijeron la Milena. Porque no. No, 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 no. Moveme de la neta y para acá. Mejor aquí no me gusta. No, mejor allá. Así hacía la Milena. Así hacía la Milena. No, no, no. Es una conversa. No, no. Tampoco te la jalejo. Le decía a la Milena, bonita, ¿qué hace creer? decía la Milena acá ratita. Díjame, disfruta porque tu realidad es otra. Sí, la silla es leña. Es que esta vida se pelea, ma. La tonta con la Milena sí pelea. Te voy a dejar que me digas así, porque tu realidad es otra. Yo creo que la Milena se va a dar y se va a dar y se va a dar. Disfruta el momento, le decía. Vaya, patrón, ahorita le decía, se levantaba la marca y iba a hacer las cosas. ¿Qué más patrón? ¿Qué más patrón le decía? A mí yo con pirula me llevaba así. A pirula le decía, pirula son de cosas. Solo es José Romo. ¿Alguna cosita más que tu pirula? ¿Alguna cosita más que tu pirula? Sí, me lo hacía. ¿Alguna cosita más que tu pirula? No, pero no todo, porque a veces le decía, mirar, le dijo, quería pan, le decía, chepe, anda a comprarme uno, pero ahorita, de cualquiera le decía, pero vos crees que le iba a hacer caso y lo compra? No, no, cosas así a pirula. A ver, ahí está cuando pasaba ahí. Zorro. Abuele, ¿Ah? Zorro, levantate. Como aquí pasaba a trabajar él, aquí pasaba todo aquí. Zorro. Cuando se levantaba, y ese mi adoté, le decía, me agarró la taza. ¿Cuántas tardes? Me agarró la taza. No, es que se ponían así de las zapatas, me voy porque me agarró la taza. Es que pirula es único, dijo Gerson. Sí, es único en su especie. Ajá, es único en su especie. Él nos salió en el video que nos trae esa vibra ya de los hermanos que todos son así porque cualquier cosa lo vamos a hacer. Vamos a dejar así, ver, sí, vamos a hacer. ¿Qué es cierto? ¿Vio, yo existía un 4K? Ya, yo existía. Por eso fue que gané la corona, pues. Es cierto. Así lo decía. Sí, cuando Pirulo vio que llevaba yo los 3 mil dólares. los 3 mil dólares. Sí, lo vamos a hacer, el patiarrillo, ya lo vamos a hacer. Ya se hacía el listado. Como la gente de esa decía de que aunque yo estuviera en canales, de que no iban a dejar porque ellos tenían familia en Estados Unidos y de que no iban a dejar que yo ganara, que iba a quedar de vuelta burlada, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y al final cuánto le van a echado a él? quizá echaron como unos 1.300 dólares, quizá. Porque creo que de último lugar, creo que de 2 mil dólares y potas, como unos 300 dólares, si hay caso, quizá echó. Porque la que más echó fui yo, fueron, la otra muchacha que echó fue la otra, la nieta, la que más echó fui yo. Pero no la alcanzaban. 3 mil y al. No la alcanzaban. No. 3 mil dólares. Tienes hambre vos. Apoyo guisado. O pollo encebollado. No sé por qué, pero la ECA me gusta como huele. Sí. Siempre ha sido. La ECA no nos ha invitado a la inauguración de la casa, va. ¿Qué pasa, tía gente? No nos ha invitado. Sí, velo rico. Uso pozo de tortilla, he hablado al montón de tortillas. ¿Qué hablo tú? Bueno, entonces, nos vemos en otro próximo video. Gracias por vernos. No se salten los anuncios. Gracias por vernos y no se salten los anuncios porque nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.